Bueno y un peligroso coctel de drogas considerado 100 veces más fuerte que la heroína y 80 veces más devastador que la morfina tiene alarmadas a las autoridades, le llaman norco y está generando estragos en la población propensa al consumo de droga. Nuestra Cristina Londoño nos cuenta quienes estarían detrás de la producción de esa peligrosa combinación de medicamentos. La ansiedad se palpa en este centro de rehabilitación en el que trabajadores y pacientes conocían a varias de las víctimas de sobredosis. Graciela Valles sobrevivió a una sobredosis del medicamento norco hace tres años. Hoy está alarmada pensando en el peligro que corren sus ex compañeros de adicción, ya que se teme que las víctimas de sobredosis de los últimos días consumieron opioides, como el llamado norco, mezclado con otra droga aún más potente para el dolor, el fentanil. 100 veces más fuerte de heroína y 80 veces más fuerte de morfina. La Agencia Federal Antidrogas en San Francisco nos dijo es la primera vez en que hemos visto el fentanil vendido como un producto de hidrocodona falsificada, añadiendo que sus investigaciones revelan que cárteles de la droga mexicanos están comprando el fentanil directamente de China y después está siendo contrabandeado a los Estados Unidos por la frontera suroccidental. Estamos esperando que se trate de un cargamento adulterado y no de una nueva fórmula, porque eso, afirma este experto, sería aterrador. Asegura que el fentanil es tan poderoso que al inyectárselo, un adicto puede sufrir una sobredosis y dejar de respirar aún antes de sacarse la aguja del cuerpo. Al menos 17 de las víctimas fueron traídas aquí al centro médico de UC Davis y aunque los casos continúan siendo investigados, las autoridades médicas dicen que todo indica que no estaban conscientes de lo que estaban consumiendo. Gareth Stenson teme que al enterarse de la sobredosis y la potencia del fentanil, en vez de temerle a la mortal mezcla, los adictos salgan a buscarla. Yo oía voces y me decía que me mataran. En Sacramento, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. ¡Suscríbete!